¡Vaya pasada! Desde luego que Leganés ya no es el pueblo que fue antaño. Se ha convertido en una gran ciudad en la que vivid grandes aventuras juntos. Muchas gracias por recibirnos hoy en esta Plaza Mayor. Sabemos que hace frío y que lleváis tiempo esperando, pero aún así habéis venido aquí hasta aquí para darnos la bienvenida. ¡Vaya pasada! 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 ¡Gracias! 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 ¡Na casa de Salaraca! ¡Gracias! 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 Mi abuelita trompeta y mi abuelo del instrumento. Si toco la trompeta, si toco el violín, si toco el amor. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! ¡Gracias! Y el envite de los tiempos con gran fuerza. De este huevo nació Gaya, la dragona. Y bien, por ello han escogido el día de la cabalgata de reyes para venir a visitarnos y transmitir el mensaje a los niños y niñas. ¡Hola chicos! ¡Feliz Navidad! Soy Jerobín y aunque algunos no me conocéis, yo les... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Queridos niños y niñas de Leganés, buenas noches. Muchas gracias por recibirnos hoy en esta Plaza Mayor. Sabemos que hace frío y que lleváis tiempo esperando. Pero aún así, habéis venido aquí hasta aquí para darnos la bienvenida. Gracias y mil gracias. Para nosotros supone una alegría inmensa llegar a Leganés y comprobar la hospitalidad y el cariño con el que nos recibís cada año. Hemos hecho un largo camino, estamos cansados, pero todo el esfuerzo merece la pena para estar hoy aquí y poder entregaros los regalos que nos habéis pedido. Son muchas cosas, pero lo conseguiremos. Ya lo veréis. Hemos leído todas vuestras cartas y vamos a intentar traerlo todo. Sabemos lo que queréis cada uno de vosotros. Por ejemplo, Ana, que nos ha pedido una bici. O Marcos, que nos ha pedido una table. Y el juego de Antón Zampón. Sabemos que este año os habéis portado muy bien. Bueno, unos mejor que otros. Pero Melchor, Gaspar y yo vamos a hacer todo lo posible para que se haga realidad todo lo que deseáis con el corazón. Esta noche nosotros también queremos pediros algo. Queremos que seáis solidarios, que ayudéis a los demás y que penséis siempre en los que menos tienen. En estas fechas no debemos olvidarnos de estos niños y niñas que no tienen la suerte de vivir la Navidad en paz. También debéis hacer caso a los papás y respetar a vuestros mayores, tratar bien a vuestros compañeros y compañeras. Hoy vivimos una gran noche, una noche mágica en la que vamos a visitar todas las casas de la Navidad. En este año hay varias cosas que nos venís con el programa. De las tardes, de los zapatos y de los dulces, de las que están, de las que están aquí. Y nos vamos a visitar todas las casas de la Navidad. Tampoco son idea ahora de dejarnos algo de comer para reponer fuerza. Para nosotros es una noche muy larga en la que debemos trabajar muy duro. Y para que mañana podáis disfrutar de vuestros regalos. Gracias por recibirnos así. Desde aquí, arriba, los tres Reyes Magos, os enviamos un beso muy fuerte. Os queremos mucho y cada año nos hacéis más y más felices. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡No, no, 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 no!